Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero poco me lo decían, muy poco me decían, lo importante que yo me fui al venir a este mundo. Y siempre me sentí un poquito de su vida, de todo. Entonces un poquito de eso. Y quizás en algún momento de mi vida pueda yo platicar de esta experiencia que sirva para los medios de comunicación, que tengan la solidaridad, que la solidaridad comience a tener en el centro. Y cuál fue tu carrera principal en esto, en lo que tú te decías, en los medios de comunicación, en el artista. Es hermoso la experiencia. Pues mira, yo creo que todo, hasta hoy en día, me sí me gustó el trabajo, ¿no? Pero siempre aplico a que has dicho que en algún momento me decían que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las harían. Por lo tanto, siempre lo aplico y digo, cuando me cuesta el trabajo hacer, realizarlas y lograr las cosas, es que vale la pena luchar por lograrlo. En el nombre de Dios, todos los días, cada vez que me despierto, digo, Señor, bendito seas que me permites a mí. Y permíteme ser una persona productiva este día y no me permitas hacerle daño a nadie. Y si lo hago, no es con conciencia y siempre pediré perdón por aquellos que de alguna manera he faltado sin pensar en acertar. Así es que me perdono y Diosito me perdona. Bendito sea. 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 Gracias por ver el video.